Llego a darte de los ojos verdes, loco, pero hola que tal amigos de youtube de nuevo yo es Xavier Amaristo y bienvenidos a un nuevo video que paso mi pana como estan estan super bien si loco así que empieza a darle bastante like mi gente bienvenidos a una nueva video reacción hoy nos vamos con tempo y el alfa y no happy birthday loco ahí vamos a ver que nos traen con este temón loco el tempo yo creo que nunca había reaccionado al tempo pero debido al alfa vamos a reaccionar y mi gente recuerda que tu novia reacción por eso queda cortar y pausar mucho el vídeo para que no me haga recopilar que saben cómo esa vuelta así que vamos a darle de washington ahí a ver que nos traen aquí estos panas es como como montado un avión rosado loco déjeme decirle que esto tiene que ser pantalla verde el alfa el hombre me da risa como siempre los intros del alfa oh para que no hubo intro eso fue de una tempo el alfa happy birthday loco he escuchado ese ritmo en otro lugar loco en otra parte no sé a quién está cantando feliz cumpleaños loco no sé no sé de quién quién estará cumpliendo años en los comentarios llegó a darte de los ojos verdes loco pero mira ella está aquí está tan sentada aquí como que no pasa nada pero me supongo que en un rato se ponen a bailar todita ahí están las guerras las guerras están ahí bailando contigo como como en el 2022 los kilos se pasan por la aplicación el loco el alfa de jefe rompiendo los de hecho están felices dimos para europa los gringos tan jodones del paris privado para alguien privado millonario amado yo no soy carrillo soy el más amado como con agua anda del paris privado para el privado pero esto es un avión privado me supongo esto no es un jet yo no soy carrillo soy el más amado para que me gusta el ritmo para que se lo gozó se metieron hasta el teo cartero aquí se lo gozó el tiempo no que yo soy yo pensé que nada más se tiraba puro puro o sea hacia pura tiradera como la que la subió porque siempre sus tiraderas no sabía que también le metía así con este flor de grande y sabiendo que soy tu mamita y yo soy tu mamita no está fuerte luego pero qué efecto de verdad que es avión allá está rosado esto tiene que ser montaje porque es que os que la colorizar o con efecto porque se es muy monstruo ahí yo creo que esto es un hip o sea todo el que graba con el alfa o sea si graban un dembow esto pega siempre pega como no viste el primer dembow del alfa que no pegue luego siempre pegan este lleva es que el el tempo que le mete le mete y me recuerda como marc big no o sea canta dembow como el marc big de verdad se parece mujer happy baby llegó a darte de los ojos verdes tiene ojos verdes no me dio cuenta si tiene ojos verdes donde están las guelas están durísimos está muy duro este tema loco de pana que casi que no los reaccionó pero lo vi ahí y estoy a tiempo ahí hacer la mía y entretenerla o el alfa loco siempre es que el alfa no sé que ha quedado cuántas estrofas va a tener este tema loco me dijo tan entero para caber desde cien mil mil quinientos caballos a la goma como un misil volando como un cohetes y disparo con jajaja volando como 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 este si disparo con fusil ah volando con un cohetes y volando volando con un cohetes disparando con un fusil loco y el alfa loco vamos a que tranquilizarnos loco con el alfa de hispana que es que es que me sorprende mucho la dominicana la dominicana como dominicana colombiana y la chilena loco te faltó la venezolana no te faltó la venezolana no como no la vas a meter a él 15 años pegao loco yo creo que la primera canción que escuché el alfa fue la pongo pina creo que fue una de sus primeras o creo que unas otras pero no sabía que era el alfa no no se calcula la muñeca hasta la vida te arroba no habiendo la que le la cola no habiendo la que le la cola oh y loco no habiendo la que le la cola durísimo están cantando el cumpleaños no habiendo la que le la cola no habiendo la que le la cola durísimo de pana que ya ya se me pegó el coro loco esto tiene que sonar por todos lados si se me pegó no habiendo la que le la cola el alfa siempre este baile del alfa creo que todos los en voz del alfa hace esto este pasecito moviéndolo que le lo culo moviéndolo pa 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 quien hizo este que esté en voz y no lo hizo el productor del alfa chael no sé quién lo hizo está muy duro ah loco esto lo tuvo que hacer ya es lo que es verdad que chael es que la ropa esto lo tuvo que hacer chael durísimo loco esta temón temón el alfa con el tempo que combinación tan rara loco y ese avión rosado de verdad no sé si hablan con free fire porque free fire cada temporada le cambia el color al avión no? tiene mucho dinero para pintar el avión en cada rato la 787 no? fernando lugo el director hay de hecho un camión yo creo que si lo produjo chael pero no lo pusieron no lo pusieron porque el tema es de tempo creo que lo subió el tempo miente si te ha gustado esta vídeo reacción te ha gustado su tema loco te invito a que te suscribas a la campanita recibir todas las notificaciones me da unos cuantos comentarios unos cuantos likes estamos activos locos reaccionando subiendo muchos vídeos así que nos muestran un próximo vídeo que youtube me está recomendando loco así y